Preparate mi hermano, hoy vamos a cantar, y con el Nazareno nos vamos a gozar. Preparate mi hermano, hoy vamos a cantar, y con el Nazareno nos vamos a gozar. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo llename, llename de mí. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de ti Espíritu Santo lléname, lléname de ti Espíritu Santo lléname, lléname de ti Espíritu Santo lléname, lléname de ti